entonces ustedes decidirán que vamos a hacer verdad pero al menos yo les dí en el vídeo anterior estamos ya en otro entonces tenemos un promedio de seis mil quetzales poniéndole lámina de ésta de un solo largo para poder te echar la calzada abriendo el ferromás ya la están vendiendo y ya estamos bendecido ya la lámina un largo que no quiera pero lo que tiene que esto es un poco más caluros y hay que ser hay que ser sincero se está más calor sin más que no en cambio la otra lámina como es de aluminio es más cara pero es más más fresco ya no se va a ser será verdad o mentira pero dice que así dicen los de los que la venden no sé qué clase el ámbito es lo que la no tiene mucho calor es que esas son más frescas y no doña sandra un día bien dormida estaba y no siente calor no se siente calor aquí sí obvio no estamos en tierra fría siempre se siente un poco calor pero con esto si se siente este es más fuerte color brilloso y como lo hice yo cuando estuve esta vez no mucho calor baja como está muy alto el arcón baja el calor si pero regular como es regular bueno no estamos pidiendo gusto también vamos a aclarar esto porque a ver si las personas que están pidiendo gusto no sólo estamos aclarando las ventajas y desventajas esto sale más barato pero el calor es más fuerte se pasa puro vapor para adentro en cambio las otras dicen que viene el sol le pega así ve dice que el calor lo manda de regreso dicen ellos porque no pasa tanto el calor y es cierto no se siente muy caloroso lo único que aquí estamos usando lámina como de 9 no me acuerdo si 9 80 me dijeron el pie en ese van base a ese precio saque yo de esto pero la troquelada tiene 17 50 17 80 y en algunos lugares 19 50 vale el pie o sea que prácticamente sale el doble si aquí vamos a gastar 6.000 porque ustedes dirán bueno pero pablo en de un bay nos dijo que se gastó como 10 mil aclaro eso también estamos hablando de la lámina más más corriente más económica pero allá le pusimos de la mejor en todos y aquí es más cara como ustedes también tiene unos 10 ajá entonces en de un bayron en de un hechucita en de en todo solo es de esta hemos usado solo troquelada pero estamos haciendo este presupuesto aquí con esto porque no tenemos dinero verdad porque sale más barato 16 mil está un poquito más al alcance pero si usamos troquelada quizás se nos van a ir unos 9 mil que sales aquí o mínimo días como les digo ustedes decir ambas y si deciden ustedes pablo aguantemos un poquito más pues aquí estamos a la orden y esto es sólo allá ahora aquí pues es otro gasto en el corredor ya pues por lo menos la lámina de esto si se puede usar aquí ya tenemos lámina nada más cuánto estaríamos hablando hacemos hace una fecha cuando cuatro pilares y cuatro tendales sólo que aquí sí que coche a las costaneras para que tengan más macices pero tú es más caro ese es el que yo le voy viendo lo caro sí caro porque si embrocamos dos costaneras nos sale un poco más cómodo solamente que compre costaneras pero de capa más gruesa es chapa 16 porque patendales no se usan de la milimétrica ni de la comercial se usa de la más pero el tirito de para acá es de aguanta las costaneras y del lado y no hay necesidad de pero bien tiene que ser acuachado tío acuachado si bueno pone una marca en el corredor y ya sabe que está asegurado lo que vas a cargar pero con eso nada de una costanera sencilla cuando es una marca se tiene el corredor encima ahí caemos a lo mismo que lo barato sale caro y entonces cuando se van una dos costaneras tendales digamos más cuatro porque es en los sábados son cuatro costaneras no sé otro presupuesto bien no puede bien se van todos 2 y 24 4 y 4 8 ya echaron en cuenta los tendales, porque como son un tirón ahí, una, de dos, y otra de dos son cuatro, y cuatro los que van aquí porque van acoachadas son ocho, bueno, para el corredor, entonces ahora los pilarcitos, cuatro pilares, ocho castaneras, cuánto gastaríamos en los pilares, tres, cuatro, metiéndole tres varillas, son tres por cuatro, doce, dos varillas por pilar, son cuatro, ocho varillas, dos varillas por pilarcito, en cuatro pilares, bien, se van las tres o cuatro bolsas de cemento, miren, no vale cuatro, no vale cinco, porque ahí tienes que hacer el bollo, que los pilares no son demasiado buenos, pero no vale cinco, bueno, mejor que sea cinco por seis, cuánto va el cemento, setenta y ocho, sí, setenta y ocho, yo compré setenta y cinco aquí, nada más, está bueno, para tú no está más caro, está más caro, setenta y ocho dijeron ayer, ahora en el otro, otra clase, setenta y ocho, ah, que clase trajo usted más, este, de la misma, tropical, ah, sí, el UGC es el que vale setenta y ocho, bueno, trescientos noventa, en cemento, más hierro, ocho varillas de gil, pongámosle un quintal, vale, pongámosle trescientos, más varillas, dejate que varillas de gil, como una y media, aquí como una y media, don Gabriel, mira que tiene unas también allá, don Gabriel, ah, sí, tenemos otro poquito aquí, de la delgada, sí, de la delgada, para el tribo no se compra, bueno, entonces ya tenemos el cemento, y, qué más, mano de obra, estos dos postecitos diarios, con la forma LED, robiendo el ámbito, se hace los cuatro y ocho, cuatro y un solo, pero abriendo el ámbito, pongámosle luces, tres días ya, soldado, ya soldado, digo yo, ya hechos y techado, o más, vamos, cuatro días, cuatro días, japonés tres días, chané, corría a las siete de la noche, va a salir de aquí, cuatro días, pongámosle cuatro, cuatro, seis, así se van, como novecientos, que tal, entonces, si se tienen que hacer corredores, hay que comprar capote, entonces, si hay que compramos capote, que van encima de las uniones, ¿cuántos capotes son? será que no, será que entra aquí, solo, nos mete abajo, ajá, ¿sí? no, tiene que ver capote, un capote mejor, sí, tiene que ver capote, para que quede, uff, si no se mira feo, casa más feo, ya no le dejaron bien, van a decir, no, mejor que sea chiquita, pero bien bonito, y no una gran casa, y todo mal hecho, son diez metros, trae dos veinticin, eso sí, no me acuerdo cuánto vale, uno cuarenta, bueno, un mil seis, cuarenta, más, cinco, veinticin, 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 estamos hablando, unos tres mil quinientos, en el corredor, poniéndole ahí, más o menos, eso es, que no se va a comprar, lámina, decía, ajá, si se comprara, lámina, más, se va, sí, por todo amor, como ahí está, y no solo es, de hacer corredor, ya nos van a argan, echar piso, bueno, tal vez, si queda el piso, para un, mamá, antes de irlo, con una, lo que es, es lo que dice, es lo que dice, que el techo, ya me cojaron con el techo, y sale, ya el piso, poco a poco, y sale, porque ya estos, se mojaron, si, ya mojamos ahí, como las siete, hasta la noche, hay que orarle a Dios, don Gavir, Dios temer, Dios toque el corazón, de esta gente, que nos está bien, como dijo una, queremos agua, para siempre, si nosotros, tenemos siembra, no hay agua, ay Dios mío, antes de terminar, este video, está mi Acata, ahí está, mi Acata, no, 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 terminar un video, que tenemos ahí, quiero decirle, por qué no paguen el radio, ahí los niños, ya pues ya, hay calorcito, aquí usted, y estas láminas, también están buenas, mire aquí, ay, tiene visita, si, es su hijo, muy bien, ah, ven por acá, vamos a saludar, es la que vino el otro día, es la otra, ah, es otra, si, ¿cómo te llamas? me llamo Rosa, Rosa, ¿cuántos años tenés? 18, 18, soltera, casada, con compromiso, sí, compromiso, compromiso, con niños, ¿estoy o no? no, estoy a pagar, estoy a pagar, no, hay que procurar, hay que procurar, ah, sí, qué consejos da Pablo, vas a decirlo, no,